Hola amigos, somos el Ministerio Musical de Ángel, integrado por los grupos Fieles Voces y en este caso Ángel, que somos nosotros. Queremos en esta ocasión saludar de manera muy especial a nuestros hermanos de la Iglesia Justo Rufino Barrios. Para nosotros es un placer poderles acompañar, así sea por este medio virtual. Y con esos temas queremos que la paz del Señor pueda estar con ustedes y que puedan disfrutar de su presencia en este Día del Señor. Dios les bendiga. Y lo siento más cerca, más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya a los salvados. Dios, el Señor vendrá, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Dios, al clamor final, los cielos se abrirán. Las profecías cumplidas ya están. Y el pueblo escogido, persecución tendrán. Solo falta poco tiempo. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí, seremos transformados. Dios, al clamor final, al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados. Dios, al clamor final, los cielos se abrirán. El clamor final Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán